Y bueno, hoy veníamos bien pero pasó de repente muchísimo de cola y bueno, terminamos la serie con muchos problemas estamos trabajando mucho para tratar de acomodarlo para la final, ¿no? La palabra de Julio Catalán Magni De acuerdo, el pingüino que va seguramente a ir progresando en la categoría y a poquito va a ir encontrándole seguramente la vuelta para andar un poco más adelante Sí, Daniel Recordamos que el pingüino está con un Falcon nuevo atendido por Cristian Ávila y con los motores de Jorge Pérez Sol Muy bien, tenemos ya las últimas curvas a todo este grupo de máquinas van a tomar contacto con la recta principal Allí está el auto 99, es el de Marangelo Edgardo Marangelo